Para hallar x, primero a este lado tienen que estar todos los que tengan x, por eso 10x que está ahí arriba baja nomás acá, y por acá los que no tengan x, por eso 43 baja, más 3 no tiene x, pero tiene que irse al otro lado, y como se va hasta el otro lado, cambia de signo, que era más 3, ahora es menos 3, así, signo cambiado. 43 menos 3 es 40, ahora siempre el que está pegado al x, o sea multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, o sea el 10 va a pasar a dividir colocándose debajo, así, 40 entre 10 es 4, y esto es la respuesta.